Muy buenos días, soy el abogado Kevin Alexander Parra Cuenca Es acerca del caso de lesiones sobre el accidente de tránsito que hubo en la vía Macas, en la parroquia de Veracruz por el cual aquí está el chofer presente, el chofer de la unidad turismo oriental el día que sufrió el accidente al señor le encontraron gravemente por el cual se le trasladó a la ambulancia, al hospital Puyo debido a ello le hicieron una operación, una intervención quirúrgica el día lunes tuvo su respectiva alta y se dirigió a la provincia de Azuay a su lugar de domicilio para así poder recuperarse y descansar por lo cual debido a ello solicitamos a la señora fiscal de acuerdo a este caso que conoce, que tiene conocimiento para que nos solicite y se predisponga los medios telemáticos que nos dicta el estado y puede el señor poder rendir versiones a través del Zoom que es el medio telemático más conocido pero se nos denegaron ese medio telemático por lo cual el señor tuvo que viajar desde la provincia de Azuay en este estado de recuperación, incluso puede tener una recaída pero ni así, imagínese, está el señor así grave está con la cabeza prácticamente vendada y por eso mismo no nos atiende aquí en la fiscalía lo que solicitamos, que son los medios de comunicación ¿Qué es lo que, por ejemplo, en estos casos, sí es viable hacerlo vía internet? Claro, es que más que todo tenemos que tener en cuenta la salud del señor porque el señor como viaja en un carro particular que es la línea mismo de turismo oriental no tiene todas las comunidades que tiene que tener en cuenta y el señor libre de eso puede tener un recaudamiento si hubieras realizado las versiones desde el hogar, desde su casa no estuviera a riesgo porque el señor en la... cabe recalcar que el señor en la mañana estaba sufriendo de dolor ¿Cuál es la fiscal? ¿Sabe el nombre? Es Padilla John Es Padilla John Este, bueno, el procedimiento de aquí va a avanzar ¿Entiendo que usted tiene que volver otra vez a la elección? Ahorita estamos esperando al perito para dirigirnos al lugar de los hechos para el reconocimiento ¿El señor está ahí? Sí, tiene que dirigirse con el abogado respectivo que soy yo y igual imagínese eso, que el dolor que tiene que pasar por lo que sabe que el... ¿Y en este caso, en los otros procedimientos que se hagan ¿Se va a seguir insistiendo en que se haga telemáticamente como el señor? Sí Porque me imagino que eso es para largo Claro Es la primera vez que va a pasar esto Sí, se va a seguir insistiendo se va a solicitar los medios tecnológicos ¡Gracias!